Creamos en Excel una hoja en blanco, tenemos en el libro y vamos a insertar. Vamos a insertar un cuadro de texto, vamos a poner las palabras que queremos poner en un cartel. Elegimos el tipo de letra que nos gusta, que aquí vemos que es andovine y ahora bajamos abajo a la derecha y disminuimos el zoom o control hacia atrás para ver los folios. Como vemos todavía no ha aumentado lo suficiente, sigo sin verlo, pero ahora supongo que saldrá en un momento. Vamos de otras maneras a disposición de página, aquí es muy importante, primero la orientación. A mi me gusta que, bueno depende del tipo de cartel, la pondré en horizontal o en vertical, según la palabra. A mi me gusta en general ponerlo en horizontal. Y ahora márgenes, voy y elijo estrecho. Y ahora ya como veis sí que aparecen las líneas de los folios. Me ha quedado un poco grande y vamos a cambiar el formato, ya sabéis que para cambiar el formato de este cuadrado lo seleccionamos y vamos a formato forma, contorno sin contorno y relleno de forma sin relleno. Lo vamos a hacer más pequeño. Una cosa intermedia, centrado. Y una cosa que sí que voy a hacer es, en lugar de poner los dos folios de arriba, como aquí no siempre me deja ponerlo hasta donde yo quiero, aunque en este caso se ve bastante bien. Ah no, ¿ves? No me deja. Bueno, no está mal, se ve bastante bien. Pero otra opción es ponerlo en los dos folios de abajo, que no pasaría nada, solo que imprimirías luego otros diferentes. También un truco muy bueno es que si apretas control, seleccionas y apretas control y arrastras, se duplica el cuadro de texto. Esto es una cosa muy útil. Nada, tienes que mantener apretado desde el principio. Mantienes apretado el control y arrastras y entonces es cuando se duplica. Control-Z, deshaces. Ahora vamos a poner aquí otro cartel, un subtítulo. Voy a cambiar el tipo de letra y el tamaño porque el subtítulo se no se queda muy grande. Voy a poner que ocupe todo y así ahora lo centro. Hay una letra que me gusta mucho, Mother Love, si te gusta, está en la página web dafont.com. Y con esto ya tendríamos el cartel. Para ver cómo quedaría en los folios, le doy a Control-P o archivo imprimir. Y no aparecería en la primera hoja, pero aquí abajo a la izquierda vemos que en la página siguiente, en la página 2, imprimiríamos la página 2 y la página 5. Y así nos aparecería el cartel en dos folios, en estos dos folios. Y eso es todo amigos, ¡hasta la próxima!